Un unboxing del Watch GT3 SE de Huawei. Comenzamos a abrirlo, vean el reloj que belleza, tenemos instrucciones y en el otro compartimiento tenemos el cargador, vamos a encenderlo, veanlo que bonito como enciende, veanlo como es, este es color negro, vean este detalle en color rojo, aquí tenemos la bocina, y sensor en la parte inferior, vean las esferas, tenemos varias esferas para elegir, de verdad es una joya de la tecnología, veanlo como queda, tenemos dos semanas de batería y 7 días si lo usas intensamente, te puede registrar más de 100 tipos de actividades, es compatible con Android y iOS, le digo, se siente ligero, no pesa nada, tiene registro de sueño, registra los latidos del corazón, puede responder directamente mensajes de textos, al igual que también puedes atender llamadas directamente desde acá, puedes controlar la música que escuchas en tu celular y tiene una gran variedad de aplicaciones para el uso diario, tiene pantalla AMOLED y es resistente al agua y este es el Watch GT3 SE de Huawei.